El Día de la Mujer no solo se celebró con flores, rosas, bombones y saludos, sino también con trabajo y actividades diversas. Una de ellas fue la feria que se montó en el Paseo Baquedano y que permitió a un grupo de emprendedoras mostrar sus talentos a través del Cowork, trabajo en común generado por Corfo. Bueno, por ser el Día de la Mujer, nosotros como dirección regional quisimos hacer una celebración a todas nuestras mujeres amigas, ya sea empresarias, emprendedoras, patrocinadoras, consultoras, entregándoles información respecto a toda nuestra gama de instrumentos, pero que van dirigidos con un enfoque de mujer. Entregarle cuáles son nuestros instrumentos y darle todas las facilidades para que ellos pudiesen postular, entregándole además información respecto a quiénes son nuestros agentes colaboradores. La muestra contó con productos y stands de variadas ramas que mostraron al público lo que estas mujeres comercializan. Claro, igual es más complicado, pero igual uno busca cómo surgir, busca oportunidades. Por ejemplo, ahora en el mercadito rústico hay varias chicas y todas van innovando, sacando productos nuevos y así trata de surgir. No tienen las mismas o mejores características que los alimentos de origen animal. Tienen bastante calcio, proteína, incluso fibra que no traen los productos de origen animal. En mi caso no ha sido tan difícil, no ha sido tan difícil el tema del emprendimiento. Ahora sí he tenido bastante apoyo de parte de él. Así que en conjunto hemos logrado sacar este emprendimiento adelante, pero también ha significado harto tiempo, harto esfuerzo. Sí, la verdad es que sí. Estamos un poco, yo creo, en desventaja en relación al resto. Por lo menos este tipo de emprendimientos aquí en la región no es muy conocido. Somos el único local establecido dentro de acá de la región que vendemos este tipo de tortas. Guardesón trabaja un poco más elaborado y un poco más, no tan accesible a muchas personas que de repente están acostumbradas a gastar un poco menos en relación a las tortas. El Cowork que funciona frente al Liceo Bernardo Higgins es una iniciativa que busca incentivar y guiar diferentes emprendimientos y que depende de Corfo. Este Cowork es el primero y el único en la región de Trapacá. Es un proyecto que está ejecutado por la Corporación Trapacá. Está ejecutado por una empresa que se llama Coimagina y estamos trabajando gracias al apoyo de Corfo. Dentro de este espacio colaborativo los emprendedores pueden venir y trabajar, utilizar estas instalaciones en su área administrativa más que el hacer. Para las mujeres emprendedoras la instancia significó no solo mostrar sus productos, sino también recibir información sobre charlas y capacitaciones que se realizarán en el corto plazo.